10. Gato de dos patas Este es un lindo gatito llamado Pato. Si piensas que no es común nombrar a tu mascota con el nombre de otra especie, en este caso el nombre se debe a que igual que un pato, él también tiene dos patas. A Pato le faltan las extremidades delanteras debido a una doble amputación que se le practicó después de ser rescatado. Parece un pequeño dinosaurio peludo mientras vagabundea en la casa de su dueño. Pato es una mascota muy alegre y pasa sus días junto a Vimini, su mejor amigo perrito. Recibe un buen cuidado por parte de sus dueños y a pesar de su discapacidad siempre anda contento, pues todos están de acuerdo que aunque camina como un pato, es adorable. 9. Gato de aspecto malvado Él es Wilfred Warrior, más conocido como el gato de aspecto malvado. Los internautas quedaron impresionados por un video viral que mostraba a Wilfred lanzando la mirada más extraña de cualquier animal. ¿Te imaginas a este gato apareciendo en tu jardín y mirándote fijamente por la ventana con esos ojos y dientes? Wilfred Warrior es un gato persa chinchilla de dos años que vive con su dueña Jenna Milward en el Reino Unido. Digamos que tiene un aspecto inusual o un motivo de preocupación, pero resulta que está en perfecto estado de salud. Algunas personas se preocuparon por sus dientes, pero el veterinario dijo que no había necesidad de cirugía, pues sus dientes no le causan ninguna molestia. 8. El gato más largo del mundo La mayoría de los gatos que conocemos son bastante pequeños y tiernos, pero siempre debemos recordar que sus primos en la naturaleza son algunos de los depredadores más grandes del mundo. Maribel, un gato mencum que vive en la ciudad de Vijayabani en Pavia, Italia, parece una especie de tigre cachorro debido a su tamaño. Vive con sus dueños Cynthia y Edgar y parece que ha estado disfrutando del equivalente felino de la famosa cocina italiana, que lo ha hecho crecer hasta 120 centímetros y lo ha ayudado a coronarse con el título oficial del gato más largo del mundo. Es un poco tímido y cuando la gente lo ve se queda muy impactada por su talla. A Baribel le gusta que lo pasen en una caleza y vive de sus comidas favoritas como galletas de pollo y pescado. 7. Los dos colores de Venus Venus es una gata que tiene un cuerpo perfectamente regular, pero es su color y su pelaje lo que la convierte en una rareza exótica. Tiene su cara perfectamente dividida, en una mitad atigrada y otra mitad negra. Incluso sus ojos son de diferentes colores, unos azul y otros verde. En 2009, Venus fue adoptada por una pareja en Carolina del Norte, donde se unió a su familia de cuatro gatos. Su color es muy especial, llevando a millones de seguidores a todas sus redes sociales e incluso apareció en el programa de Today Show. Hasta ahora ningún veterinario ha podido explicar lo que pasa con ella y por el momento es la única así en el mundo. 6. Monty Este menino nació sin un hueso en la nariz, lo que le da una apariencia bastante inusual. Monty es un gato rescatado que fue adoptado en Copenhague y Dinamarca. Su condición, que es una anomalía cromosómica, hace que estornude mucho, pero por lo demás no representa problemas de salud ni causa afecciones respiratorias. Según sus dueños, Monty es un embajador de gatos que pueden lucir imperfectos a los ojos de otros, y su apariencia especial lo hace más bello, pero su personalidad es rara como un diamante. Ellos se dieron cuenta de lo bondadoso que era cuando lo vieron en el centro de rescate callado, mientras otros gatos más enojados trataban de molestarlo. Sin embargo, Monty ha logrado reunir más de 50.000 fanáticos en Facebook, y el número sigue creciendo. 5. Gato de dos caras. Se trata de un gato llamado Frankie Louie porque tiene dos cabezas en un solo cuerpo. Los gatos que presentan esta rara mutación genética son conocidos como gatos janos, en alusión al dios romano que poseía dos caras. Esta condición en la mayoría de los casos provoca una muerte prematura, pero Frankie Louie tienen el récord del gato jano más longevo, alcanzando la edad de 15 años antes de fallecer en 2014. Cuando los criadores notaron que uno de sus nuevos gatitos tenía dos cabezas, llevaron al pequeño a la escuela medicina veterinaria. Los especialistas no creían que sobreviviría más de unos días, pero para sorpresa de todos, no solo vivió más de una década y media, sino que comía y era feliz como cualquier otro gato normal. 4. Gato con seis patas. Paulie es una gata callejera que fue acogida por un centro de rescate, cerca de Edmonton en Canadá. El centro comenzó una campaña en línea para recaudar fondos para el cuidado de Paulie, ya que tiene algunas necesidades bastante especiales. De hecho, sus dos piernas adicionales, que están unidas a su esternón, le están causando problemas y necesita una cirugía para que se las extraigan. El Dr. Timur Mahmud, propietario del Hospital de Animales de Oxford, dice que lo más probable es que hubo dos gatitos en el útero y Paulie absorbió a su hermano, adquiriendo una condición muy rara. Después de la cirugía, tendrá que recuperarse en el hospital durante una semana, pero el Dr. Mahmud confía que pronto podrá unirse a una nueva familia en un hogar de acogida. 3. El gato hipster. Hamilton es un gato que fue rescatado de un refugio y que decidió seguir la tendencia en la moda de principios de la década de 2010. Tiene un patrón de pelaje facial y un bigote rizado que lo hace lucir como un genuino hipster. Sus credenciales de hipster han sido avaladas por convertirse en una estrella muy popular de Instagram, y por sus anteojos gigantes y su barba brillante, y todos los accesorios que suele usar en su vida de gato bohemio. Recaudó más de 250 mil dólares para beneficio de refugios de animales y lo hizo solo con su fama. No se sabe si planea gastar un poco para sí mismo, tal vez en algunos irónicos tatuajes de marineros, jeans ajustados o cerveza artesanal. 2. Raven, el gato paralizado. Un gatito llamado Raven nació sin poder usar sus patas traseras. La familia que lo cuidaba decidió que no tenía la experiencia para brindarle la atención adecuada, por lo que fue adoptada por Marlene, aprovechando la oportunidad para agregar a Raven a su creciente familia de gatos. Sabía que iba a ser un poco más desafiante que un gato normal debido a su parálisis, pero estaba decidida a darle la mejor vida posible. Pero un día una visita al veterinario trajo noticias desgarradoras. La parálisis afectaría la calidad de vida del gato, por lo que recomendaron la eutanasia. Pero Marlene sabía que Raven iba a estar bien, así que compró unos pañales para gatos y se abrochó el cinturón para el paseo con su nuevo gatito. Raven es hoy uno de los gatitos más atrevidos y divertidos que ha conocido y se ha convertido en una gran mascota. Tópico raro. No todos los gatos son tan adorables, por el contrario, este es bastante aterrador. Es una especie de gatito Cerberus del infierno y se rumorea que este gato de tres cabezas se escapó a un laboratorio en Japón donde estaban tratando de crear un Hello Kitty de la vida real. Tal parece que las cosas no salieron según lo planeado y el resultado fue un gato totalmente anormal y extraño. Y hablando de gatos anormales y extraños, algunos científicos han utilizado tecnología moderna para reconstruir esta imagen de un animal semimítico que se cree que ha vivido hace mucho tiempo, justo antes de que los gatos y pájaros decidieran convertirse en enemigos mortales. Se trata de un gato pavo real, una especie de felino doméstico con plumas de colores. 1. Herman, el gato asustado. Es un gato de cinco meses que vive con su dueña de 26 años, Shirley. Debido a sus ojos anormalmente grandes, parece que está permanentemente en un estado de sorpresa. Los ojos de Herman son tan grandes que no puede cerrarlos por completo incluso cuando duerme, pero ronca cuando se queda dormido, así que Shirley sabe cuándo dejarlo en paz. La primera vez que conoció a Herman instantáneamente saltó sobre ella y se quedó sentado en su hombro ronroneando, por eso lo escogió. Aparte de su apariencia bastante divertida, Herman no es diferente a cualquier otro gatito y le gusta jugar con los cordones de los zapatos y cualquier otra cosa que llame su atención. Según Shirley, él siempre está cerca de ella, ya sea que esté durmiendo, cocinando la cena y hasta en el baño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!